Música Ahora si estamos grabando que es que hemos tenido un problemita Es que siempre, siempre igual, siempre igual Siempre igual macho, así que es horroroso El maldito teléfono Es viernes y el cuerpo lo sabe Y ustedes también porque es día de react Así que vamos Vamos a por un react Vamos por un doblete Un doblete No lo digo más Un doble, dos por uno que estamos de oferta Que es viernes ¿Tú tenías que hacer una promoción? Sí, pero la voy a hacer, bueno no, la voy a hacer ahora Sí Chicos, bueno, aparte que ya saben que Camasi nos patrocina a lo lejos Porque Camasi es calidad Comidita buena, quinta región de Chile Súper rico Pues mira, me ha llegado Voy a entrar un momentín a mi Instagram Para poder buscar a mi... Picadito Picadito No, 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 en Chile obviamente Cuéntanos qué es lo que hace Mira, lo que veis ahí atrás, no sé si se ve bien o no Son unas tablas de amasar que está haciendo Lorena, mi amiga Vale, y que las ha puesto a la venta Y son unas tablas súper bonitas Súper, súper bonitas Tablas especiales para amasar Para amasar Os dejamos el enlace aquí debajo El enlace a su Instagram Y ya las veis Y les pedís que se las quitan de las manos Que son unas tablas que da gusto verlas Súper bonitas Súper bonitas Y a buen precio Chicos, vamos a ayudarnos entre todos Sí A colaborar Y oye, si están interesados Contactar o bien con Lorena a través de su Instagram Que dejaremos el enlace aquí para que la contacten por mensaje O bien nos contactan con nosotros Y le pondremos directamente en contacto con ella ¿Vale? De contacto a contacto Porque las tablas de Lorena son calidad Mejor que las de Moisés Mejor que las de Moisés Uy Uy por Dios Chicos Mon ha vuelto Y ha vuelto Ayer Mismo por la noche Ayer jueves por la noche Creo No sé Yo lo he visto por la mañana Me lo han mandado Recién sacadito del horno Ha hecho un cover de Luis Miguel Del tema Culpable o no De Luis Mi A ver qué tal A ver cómo se nos queda el cuerpo Después de este Súper cover Gracias Pato Por habernos pasado el enlace He pillado uno de Youtube Porque era más sencillo Para volcarlo y tal Era mejor Pero el que me han mandado Ha sido nuestro queridísimo Pato Nuestro viejito gruñón Que está Estará mañana también En el directo Que haremos mañana sábado En Instagram Luego os dejo por aquí la hora Vamos rápidos Que tenemos tantas cosas que decir Tan poco tiempo Nos vamos derechitos al react Uy Que empieza No Corta Corta Cortamos y volvemos Chao Venga Venga Tanta prisa Tanta prisa Claro que sí Hombre No vamos con Mon Culpable No De Luis Miguel Espera que suba el volumen Que esto Vamos a darle A darle carita a Mon Va que ahora vega Porque si no no se oye A ver Sorpresita que nos dejó ayer Eso es Casa de Mon ¿Te imaginas? Casa Mon Casa Mon Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañando ¿Por qué de pronto tienes tantos seres en mi voz? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo Pues sé que no lo harás Y se la veré Es una pena siempre seguirás Y oriéndome Disculpándote Y esto así Sin efecto Y sin nada En casa Necesito Crierte Convénsme Convénsme Y enténme Con un beso Te parezca de amor Y necesito Quererte Culpándote ¿Cómo canta la tigana? Más Ni el perrito Qué bonito grabado está Está todo como tan... No tengo gracia y mucho te voy a hacer nada, pues nada que yo te pido en mí, te haré. No tengo gracia y mucho te voy a hacer nada, pues nada que yo te voy a hacer nada, pues nada que yo te voy a hacer nada. No tengo gracia y mucho te voy a hacer nada, pues nada que yo te voy a hacer nada, pues nada que yo te voy a hacer nada. Me encanta el diablete. Es una diablita. Diablita. Corta, corta, corta. Señoras y señores, Mon Laferte ha vuelto. She's back again. Madrecita. Madrecita. Vamos a ver el siguiente del 2x1. Bueno, bueno, comentamos. 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 Y ahora ya se nos ve porque, fíjate que era cambiar de bombilla. O sea, una cosa como cambiar una puta bombilla. Un año, un año con esta luz de mierda. Y ahora, fíjate, bueno, de... Así. 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 Y ahora se nos ve estupendamente. Demasiado bien. Demasiado bien. Fíjate, se ve hasta que no tengo pelo. Y... Chicos, que joder, que temazo, ¿no? Qué bonita. Me ha encantado. O sea, yo... Es que, claro, la voz de Mon es verdad que llena todo. Sí. Pero si encima no le pones. Acompañamiento de piano. Esos musicazos que lleva. Y ese guitarrón. Y esa ambientación. Es que es todo como tan... Tan de hogar. El toque de hogar. El perrete. El perrete. O sea, ese como... Ese rollo de reunión entre amigos. Sí. Y ese desgarro. Y el piano. Y como... Y es uno más. Y escucha. Y se deleita con su... Con su... Con su mamá. Con su mamá humana. Te ha gustado el perrete, eh. Me ha encantado. Y luego ese perrete. Y luego ese perrete. Me ha gustado el vídeo del perrete. Me... Muy bueno, muy bueno. Sinceramente, yo... Como me pasa... Mira... Al principio... La verdad que tengo que decir que... A ver, Luis Miguel sí lo he escuchado. Pero no me acordaba esa canción. Y es que he intentado. Y luego ya cuando ha empezado la estrofa... Yo es que no... ¡Hombre! Digo, joder, pero es que le da mil dudas. Yo es que si te soy sincera... Si te soy sincera... Ah, sincera. Si te soy sincera, yo... Que soy muy mía... Yo no... Yo no había escuchado esa canción. Para nada. Es que yo Luis Miguel no... Y a ti no se trabaja. Luis Miguel... No, hombre, se trabaja mucho, pero... Pero tú no lo trabajabas. Yo no lo trabajo. O sea, yo no... No he escuchado Luis Miguel. Es otra cosa. He escuchado... Eso Luis Miguel, ¿no? Ese sí, porque es más... Es más yo. Claro. Cubatilla. Chicos, nos vamos con el 2x1. Eh... Vamos con el 2x1. La canción... Excelente. Excelente. Seguimos del tirón con el 2x1. Venga, seguimos del tirón. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Seguimos con el 2x1. Si escucháis cantar es... Es Fernandito. Voy a cerrar la puerta. Un momentito. Y seguimos con el 2x1. La canción... El borrachito de... El borrachito. Tenemos a nuestro pequeño hooligan. Esto es como una especie de react directo, ¿eh? Os dais cuenta ahí con esos... Para un momentito. Un segundito. Sí. Para hacer la presentación. Es que hay que hacer un poco de qué va el tema. A ver. Es de un festival que hicieron online, creo, en Televisa. La canción se llama... O sea, el festival se llama Se agradece y Mori va a cantar la de antes de ti. Y algo pasó... Que no sé qué pasó. Que raro sería ahora de repente. O sea, no sé. Ahora estamos rojos. Ahora estamos rojos. Y bueno, no pasa nada. No entiendo nada. La canción se llama... La canción es antes de ti. No sé qué pasó porque no nos han querido contar qué es lo que pasó. Y no hemos querido verlo tampoco. Y no hemos querido verlo. De hecho, a mí... Este no nos lo pasó... Leo de Alicante de aquí. Chileno de Alicante. Algo pasó. Me dijo... No lo veas. Pero... Algo pasa. No sé qué pasó. Llevo intrigado toda la semana. Me lo paso el lunes. Ya ando. Que me muerdo los codos. O sea, no puedo más. Venga. Chicos. Vamos. Vamos. Con el Se agradece y el antes de ti. Ay, que me voy. Vale. De presentar... Es una sorpresa. A ver qué pasó. Sí, ok. A la inmensa mona fe. Chao. Disfrute. El tema conocido. Que ya conocemos todos. El antes de ti. Parece así colaboración desde casa y tal. Sí, como el beautiful. Sí. Sí. En mi cúpula no se puede esconder. La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Soy una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Este tema súper bonito Como esta canción transitaba al lado oscuro de la nube A nivel de fin yo no conocía el amor Por través de ella una percepción Moría en la vida Oh, qué larga Antes de ti mi amor Y es que... Era así Pero no ha pasado nada No ha pasado nada Que es más corta a lo mejor Es más corta Es más corta, ¿no? ¿Se la habrán cortado? ¿Se la habrán cortado la canción? Que yo creo que es más corta, ¿no? Pues que son dos minutos Dos minutos treinta Con la presentación de los tíos Con la presentación y con el final Ya por... No sé Mira adelante de ti Aunque parezca un directo esto Pero ya es para hacerlo más... De verdad Que es que... ¿Y por qué? A ver, a ver Porque es que estas cosas Estas cosas a mí Me sacan de mis casillas Es que yo creo que sí Yo creo que la han... A ver Te dimos la acerte Hombre Es que... Es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo? Vamos a ver ¿Cómo se atreve? Televisa ¿Cómo se atreve? Televisa Pero... Mira, es que... Mira, es que... Es que es como el día del... Cago en vuestra... Vamos Vamos, no me jodas Pero porque lo han cortado No lo entiendo Mira ¿Alguien lo sabe? ¿Qué me vas a dar? Televisa Pero, pero... ¿Pero por qué? ¿Pero a qué estamos jugando? O sea, no se corta No se corta Un tema como ese O sea, no se corta Me da igual O sea, no es que el timing No, es que el festival Ni ese ni ninguno O sea, no se cortan Las presentaciones de... Joder No, no, y menos con este tema Mira, sinceramente Córtame Ninguno Es que no se cortan Córtame a Paulina Rubio Joder Pero no me cortes esto O sea, no me puedes cortar este tema No lo entiendo No, no sé ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Por qué cortaron esto? Decidieron directamente Emitirlo así Porque son hueones No, no, es que no lo entiendo No entiendo ¿Por qué hacen eso? Yo no lo entiendo Mira Como dijo Condorito Exige una aplicación Yo sigo que se vayan a... Vamos Va a tomar por saco Pero de verdad No lo entiendo ¿Por qué han cortado? Claro, yo es que me he quedado Digo, joder Pero no era tan... O sea, muy corto Pues mira, por eso Vaya Y han sido muy sutiles Porque la verdad es que no se... No, no, sí, claro La han hecho tal La han hecho el este Y la han cerrado Y la han cerrado Y la han cerrado la acción Pero macho, no me jodas No me cortes esta canción No No, es que ninguna Es que de mon ninguna Ni ninguna de nadie Pero menos de mon Joder, que encima que la... Que la invitan Que se prepara que tal Te monta todo el tema Y vas y se lo cortas Y la cortas el tema No, hazlo 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 pero hazlo cortito O sea, para que nos encaje ¿Qué? Para poder meter a... A tu prima Que cante También era un pelado después Es chido, de verdad Chicos Con este enfado Nos vamos A los saluditos Finales ¿A saludos? Teníamos un saludo por ahí Ahora lo buscamos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Desilusión Rabia Se agradece, ¿no? Sí, se agradece Con el baile Bueno Muy mal ¡Saluditos! Muy mal Muy mal Bueno, ya Ya está Ya no les demos más Muy mal Muy mal Chicos, si queréis más pamplinas nuestras Y más tonterías Mañana Mañana Mañana, día 6 de junio Sobre... Sobre las 4 de la tarde Hora Chile Sí, como hasta ahora Dentro de media hora Mañana hasta ahora Vamos, a las 4 de la tarde Hora de Chile 10 de la noche 10 de la noche española Directazo en Instagram Solo en Instagram Para ti Para ti Amigo Y si... Amigo y amiga Y amigas Y amigues Y si queréis... Y si Kiriki Y si Kiriki Estar en nuestro grupo de WhatsApp Pasarnos un direct Un direct Por... Vamos a un mensaje Por... Un mensaje por privado Por privado al canal Con vuestro número de teléfono Y os meteremos al grupo Que lo estamos pasando súper bien Dale que te pego toda la semana Pum pum Pasando una cuarentena Animadísima Muy animada Súper animada Compartiendo todo Trabajo Están No sé qué estás haciendo Qué dejas de hacer Que... Todo Compartiendo la vida Muchas cosas Chicos Saluditos Saludos al Cayo Como es nuestro carísimo Cayo Saludos a Pedro Como siempre Nuestro Pedrito Saludos a... Saludos a Edith A Edith Preciosa Y a la hermanita Edith También Linda Que es que de verdad Son estas dos Ediths Los dos Ediths Y saludos a... Mirta A Mirta A Mirta Nuestro Sol de Uruguay A mi Yuyita A mi Sufrito Limeño Mi Erika A la Barraqueta Limeña A... A Mestrellita de Yoyeo Saludos Hasta que no te he visto hace mucho Besitos a mi A Don Napo A Don Napo Saludos a Martina A Martina Saludos a Nancy De Francia A Julio A Julio A mi gemelo malvado Saludos a Pato Viejito Gruñón Saludos A Omar A Omar que andas perdido A Omar que andas perdido Saludos a Bernal 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 Saludos a Once De California Saludos a Indiana De California Saludos a Finland... ¿A Finlandia? A Finlandia Seguro que en Finlandia Tenemos a algún chileno Suecia Dinamarca México México City Australia Australia ¿Quién más nos queda? En Perth Temos en Perth Australia Un beso Muy grande A Mayerling Que no hemos sabido nada de ella Y espero que esté bien Y que también estén bien Y... A Barilla ¿A quién? A Barilla A Barilla A Barilla A Barilla Cuando se la pilla Eh... Madre mía Y saludos a nuestra queridísima Sabri Lafertiers Chile Aceros Seguidla En Twitter A Manolin A Leo A David Ecuador Que también está ahí Sí A Damari La linda Damari Y... ¿Qué más nos falta? Bueno, seguramente se nos queda bien Seguramente se nos queda bien Porque somos tantos Pero... Ya está Pero tan lindos Pero tan lindos Estos están guapos Estos están cuques Es que nos morderíamos los mofletes Los 3154 Que somos ahora mismo Sí Oye, oye Muy bien Vamos Qué ilusión Sí Así que ya sabéis, chicos Si queréis que seamos más Saludos a Mirna A Mirna Sí, sí Y si queréis que seamos más Compartirnos Suscribir... Suscribirse Suscribir sus Suscribir sus Y darle a la campanita Y si queréis que vuestro negocio prospere Pasarnos Información Pasarnos información Y nosotros Como sabemos que todo el mundo De plata, plata, plata Fatal Porque nosotros somos los primeros Os hacemos la promo gratis ¿Qué os parece? ¿Eh? ¡Pum! Así Claro que sí Porque sale de mí Coñi Leñes Sí, pero que salga de tu Un poco raro Bueno Que... Gracias Por estar ahí Por aguantarnos Otro react más Aguantarnos Otro directo más Que haremos mañana Otro react más De 8 por 20 Y... 8 minutos de música 20 de vídeo Y luego aquí El colega Que dice ¡Ay, picaíto, picaíto! Así somos Chicos Nos vemos la semana que viene Nos vemos mañana en el react En el react En el directo Y muchísimas gracias a todos Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Muchos besos Y mucha salud Y a cuidarse todos Muchísimo Que aunque aquí la cosa va mejorando Sabemos que allí Andamos todavía Muy, muy, muy en la lucha Sí Así que eso Cuidarse mucho Muchos abrazos Mucho cariño Mucha Fe y esperanza Y ánimo Por favor Mucho ánimo Que no decaigamos Porque esto Nos queda un ratito todavía Así que hay que aguantar Con todo el power Con todo el power Como he oído hoy en la radio Abrazos virtuales Y entusiasmo raudales Va ¿Eh? Es que estaba fatal Ahora sí Adiós ¡Chau! ¡Guapas! ¡Guapis y guapes! ¡Chao, lín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!